Bueno, en cuanto a la producción del equipo creo que la primera mitad no ha sido buena no pudimos mostrarnos con consistencia en el aspecto defensivo y tampoco pudimos ilvanar el juego que pretendemos así todo, el equipo en la segunda mitad, en el comienzo entiendo que tal vez si bien pudimos resistir esos primeros 45 minutos con situaciones y registros claros del rival ya la segunda mitad nos encontró pudiendo mostrar alguna mejora principalmente en la infancia de lo que fue el segundo tiempo pero reconozco que la producción no ha sido buena y que el rival nos superó con claridad y que alcanza la victoria de manera justa y merecida Siguiente consulta, Gustavo Yepeserre Profe, por acá buenas noches y bueno, ya es el tercer partido Profe pero realmente la prensa deportiva también tiene una buena preocupación porque equipo que contrató y todavía de pronto no se le ve un equipo con ideas la verdadera estructura de un equipo futbolístico el sello de Mariano Soso todavía no se lo ve Profe, gracias Coincido con su apreciación en estas tres presentaciones que hemos tenido el equipo no ha podido mostrar rasgos que se acerquen a la identidad que pretendemos es decir, sí lo hemos hecho por tramos pero es un equipo que incorporó ocho futbolistas me tiene a mí como responsable es decir, el rendimiento colectivo e individual siempre está emparentado con lo que ofrece el conductor así que bueno, entiendo que que es un proceso nuevo pero que exige cierta inmediatez mostrar otra versión de Melec que nos permita alcanzar el modelo que pretendemos que que nos muestre con otra solidez en cuanto a lo defensivo con un juego de ataque mucho más claro reconozco que hemos tenido producciones que no responden a las pretensiones Profe, ¿qué tal? ¿cómo le va? por acá hoy hoy el club acá, profe hoy el club de Sport MLE que fue un equipo bastante largo no tuvo mucha posesión en los primeros 45 minutos y por ende por ahí como que perdió un poquito el orden pasa por ahí de pronto el hecho de que el Deportivo Cuenca haya controlado la situación no en el primer tiempo sino a lo largo y ancho del partido en la primera mitad nosotros siempre tenemos intención de poder controlar el juego a partir de la disposición del valor francamente eso no se dio el rival el rival tuvo más posesión que nosotros y a la hora de recuperar creo que el destino que le dábamos no no era preciso entonces un equipo también pierde equilibrio y y se descompensa en cuanto dispone del balón y y no encuentra un circuito de pases claro entonces lo cierto es que los parciales en donde Emelec dispuso del balón fueron muy cortos y efímeros el dominio y el control lo tuvo Cuenca ¿cómo le va?